Mi nombre es Pedro Amador y os quiero compartir hoy, de forma personal, algunos temas sobre la felicidad. Yo soy ingeniero, tengo una maestría, también he estudiado muchos temas de coaching, liderazgo, etc. Y lo que más me interesa compartiros es algunas realidades, algunas verdades sobre la felicidad. Se habla mucho en el tema hoy en día, pero me gustaría daros indicaciones que con el sentido común las vamos a poder entender muy fácilmente. El primer punto, bueno, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad es un estado de ánimo, un estado de ánimo personal en cada persona, en cada individuo, en la que no debemos de confundir con el éxito. Que a veces hay confusión, porque el éxito es el resultado positivo de alguna acción. Por ejemplo, hemos cerrado nuestro proyecto en tiempo y estamos contentos, nos ha tocado la lotería, o nos han ascendido en el puesto, o nos hemos casado con la mujer de nuestra vida. Eso es tener éxito en un momento concreto y es excelente. Todos deseamos éxito. Si bien es cierto que la felicidad es un estado de ánimo medio de cómo nos sentimos a día de hoy. Por ejemplo, podemos haber tenido mucho éxito porque nos ha tocado la lotería, pero al mismo tiempo ha muerto un familiar cercano, o un familiar muy cercano. Vamos a dejar al margen de que nos llevábamos bien, vamos a pensar que nos llevábamos bien, ¿no? Se muere ese familiar y el sentimiento es de tristeza. Y seguramente ese premio de la lotería no compense la tristeza que nos genera la muerte del familiar. Estoy generalizando de nuevo, insisto. Entonces, en ese caso, podemos tener éxito porque nos ha tocado la lotería, pero seguramente no estaremos felices porque ha pasado este suceso. Con lo cual, tenemos la felicidad, es un estado de ánimo, que se define como nuestro estado actual en varias áreas de nuestra vida, y el éxito, pues, distinto, como el resultado positivo de una acción. Pero ahora vamos a indicar algunas cuestiones, que hay mucho debate respecto al tema, y os voy a compartir algunas cuestiones sobre la felicidad, en las que vamos a ver por sentido común, que no ofrecen duda. Y en cambio, hay mucho debate de bajo nivel respecto al tema. El primer punto. Hemos dicho que la felicidad es personal, es como el dolor. A algunas personas les puede doler mucho una cosa, a otras no. Pues a algunas personas les hace feliz algo, a otras no. Es algo que es personal, ¿no? Entonces, el primer punto que buscamos. Bueno, ¿existe el felizómetro? Porque, claro, yo quiero medir. Si tengo un felizómetro, puedo empezar a medir. Puedo empezar a decir, pues, estoy feliz 5,4 y mañana quiero estar 6,5. La respuesta es no. O sea, no existe felizómetro, no existe esa medida universal, como podría ser a lo mejor el litro, el kilogramo, el metro, la yarda, etc. Que utilizamos mucho en los científicos y que nos sirve para indicar de forma común, de forma universal, damos unos patrones y podemos medir. Y podemos tomar la temperatura, etc. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque cuando definimos el metro, este metro, cuando lo definimos y compartimos la definición, todo el mundo mide de la misma forma. Tenemos una medida universal. Con la felicidad, no hay medida universal. Creo que todos lo entendemos. Uno puede medirse a sí mismo, puede decir, hoy estoy más feliz que ayer. Lingüísticamente hablando, puede hacerlo. Puede medirse y decir, hoy estoy más feliz que ayer y estaré menos feliz que mañana. Lingüísticamente cabe. Ahora, matemáticamente y científicamente no cabe la medición de la felicidad. Dicho esto, bueno, Pedro, es que hay países que la están midiendo, etc. Cierto. Hay países que han tomado un conjunto de referencias y las están utilizando para de forma común tomar esos datos. Pero recordemos, eso son ciencias sociales. Esa no es tu felicidad. Es la felicidad de un grupo. ¿De acuerdo? Y es una información excelente, orientativa, pero que en ningún caso es la felicidad del individuo. Y como esto os va a parecer un poco... Bueno, pero este es lo que opina esta persona. No, vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir a la democracia. Cuando uno va a votar, normalmente, unos meses antes, el gobierno suele hacer encuestas electorales y tiene una estimativa de voto. Estimativa de voto. ¿De acuerdo? Esa estimativa de voto se basa en ciencias sociales. Es una estadística en la que basa que hemos tomado un porcentaje de la población y consideramos que va a ganar este o puede ganar el otro. Luego ya sabemos que aciertan según les da. Pero es una estimativa y es una ciencia sociales que estudian cuál es la estimativa de voto y te dan ya la intención de voto y te muestran ya el voto. Eso está muy bien. Son ciencias sociales. Entonces, insisto, son informativas y estamos muy acostumbrados a ellas. Pero no es nuestro voto. No es nuestro voto. Nuestro voto es cuando vayamos a votar lo que pongamos. Y evidentemente a veces ocurren que hay diferencias entre lo que sale en la intención de voto, lo que sale en las estadísticas, a lo que en la realidad ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender ese aspecto. La felicidad no es el indicador que da el gobierno. Esa es la felicidad media de una serie de personas. No es mi felicidad. Con lo cual, la felicidad no tiene un patrón universal. No tiene una medida universal como lo tiene a lo mejor el metro o el kilogramo o el litro. Y por tanto, tenemos que ser conscientes que la felicidad no se mide de forma global. Se pueden hacer aproximaciones, como están haciendo. Son correctas, son informativas, son muy interesantes. Pero al final, no debemos caer la trampa de que vamos a ir al país más feliz del mundo, que ahí vamos a estar mejor. Porque al final la realidad es que no hay países mejores ni peores. Hay personas en el sitio incorrecto. Ejemplo. Finlandia, por ejemplo, es un país del norte de Europa. Hace mucho frío. Pues hay gente feliz viviendo ahí. Yo no podría vivir en Finlandia. En cambio, Dubái es una ciudad de Emiratos Árabes Unidos, donde también he podido vivir, que hace mucho calor. Hay gente disfrutando en Emiratos Árabes. Hay gente que no podría vivir. Vamos a pensar que porque Finlandia tiene mayor índice de felicidad que Emiratos Árabes actualmente, ¿tenemos que irnos a Finlandia? No. Si a uno le gusta el frío, pues se puede ir. Si no le gusta el frío y lo odia, es el peor sitio donde ir. Insisto, esos indicadores están muy bien, pero el patrón universal de la felicidad, por ahora, desde luego, y espero que no, no existe. Primer punto que os comparto y que es una ley de vida. Segundo punto. Las fórmulas. Las fórmulas de la felicidad, todos hemos tenido nuestra pequeña fórmula. Yo tenía la mía cuando era pequeño, desde 20 años. Pues para mí la fórmula de la felicidad, pues darle un beso a una chica a la semana y estudiar. Y eran tonterías que teníamos. ¿Quién no ha tenido su fórmula de la felicidad y pensaba que la había encontrado? Hay muchos autores escribiéndolas. Y bueno, son aproximaciones, son personales, son interesantes de leer. Pero al no existir el felizómetro, la fórmula no se puede operar. La fórmula matemática, la fórmula ya es matemática, no se puede operar. Con lo cual no hay fórmulas de la felicidad. Hay consejos, metodologías. Metodologías que a lo mejor le han funcionado bien a una persona, pero que a lo mejor no nos funcionan a nosotros. Son como las dietas. Dietas habrán visto que hay cientos y cientos de dietas. Y a cada persona le tiene que funcionar una dieta o no le funciona. Y a cada persona, pues como lo es toda la fórmula, la fórmula de la felicidad no existe de forma universal. La fórmula de la felicidad, al no tener el felizómetro, no existe. No es como la fórmula de Newton tan bonita de E igual a MC cuadrado, que es universal, es indiscutible. Pues no, la fórmula de la felicidad, lo sentimos mucho, y yo como ingeniero que la querría, no existe. Cuando vean la fórmula de la felicidad, piensen que son unos consejos particulares de un autor, que le van bien a él, que a nosotros no. Vamos a un punto adicional, tercer punto, tercera verdad. La felicidad tenemos que gestionarla, trabajarla cada uno. ¿Nos la merecemos? Sí, obvio. Pero no viene del cielo, no la regalan, hay que trabajarla. Entonces, personalmente nosotros tenemos una metodología, la metodología de auto-coaching, que se trabaja en la herramienta Happiness Play, que podéis utilizar, probarla de forma gratuita. Tenemos una metodología que se basa en tres sencillos pasos. Saber cómo estás, saber qué quieres en la vida y saber qué vas a cambiar. Una metodología que habría que realizar de forma continua. Y funciona muy bien porque te obliga a hacer un trabajo continuo. Ver cómo estás es importante. El primer paso es ver cómo estás de feliz, cómo estás hoy. Porque a lo mejor tienes áreas en las que estás muy bien, a lo mejor estás muy bien en el trabajo, pero estás mal en la familia. Tienes que hacerte, nosotros hacemos la rueda de la vida, para identificar ciertas áreas de nuestra vida. Podemos utilizar cualquier otra herramienta. Segundo punto, saber qué se quiere en la vida. He encontrado un porcentaje altísimo de personas, diría un 80%, después de haber visto miles y miles de personas, que en el fondo no saben lo que quieren en la vida. Más allá del genérico de, quiero que mi pareja me quiera, que mi trabajo me guste. Bueno, damos por hecho que es obvio que todos queremos, más allá de una persona enferma, todo el mundo quiere cosas así. Pero cuando entramos al detalle, a la granularidad, de qué compone esa felicidad para ti en el amor, cómo es tu pareja ideal, porque no hay dos personas con el mismo gusto. A esa persona le gusta una persona así y a otra persona le gusta una persona así. ¿Qué queremos en la vida? A veces es importante también la pregunta. ¿Por qué nos ha ido mal en el pasado? Nos indicará qué queremos nosotros. Hay personas que no aguantan el atasco ahí al trabajar. Y a otras personas no les importa porque van pensando sus cosas. Hay personas que no aguantan no tener formación en la oficina, que necesitan que la oficina, que el empresario, que el gobierno les esté dando formación. Hay otras personas que se autoforman, que estudian en casa. Entonces, lo seleccionaremos, lo organizaremos y pondremos que es motivador, que es necesario. Después, el tercer paso de la metodología es sencillo. Marcarse cambios. Cambios. Cambios para conseguir lo que queremos. Y haremos esto de forma reiterada. Para así poder tener una gestión de nuestra felicidad completa. Repetimos, en la metodología que se trabaja, se ve. Ver cómo estás, ver qué quieres, ver qué vas a cambiar. Y se hace de forma continua. Porque la felicidad es un trabajo continuo, es una gestión continua. Tenemos que gestionar continuamente, tenemos que conocer nuestras emociones. Controlar nuestras emociones, emocional y racional, saber juntarlas. Y al final hay una lucha muy, muy, muy grande. Porque parece que el emocional no quiere morir, pero racionalmente sabemos que vamos a morir. Cuidado, la muerte va a tocarnos a todos. No hay más que hacer. Entonces hay que aceptarla y hay que vivir la vida de la forma más productiva posible. Sacando el mayor partido. Dejando a un lado lo que no nos hace felices. Juntándonos con las personas que nos hacen felices. Acercándonos a lo que nos hace felices. Dejando a un lado lo que no nos hace felices. Cosas que parecen sencillas de decir, pero créanme, difíciles de hacer. Tenemos una inercia, una inercia a castigarnos, a criticarnos, a juzgarnos, a que lo tengo que hacer bien. Nos hemos criado en esta sociedad del capitalismo, de tener dinero, hacerlo bien. Basta ya. Basta ya y empecemos a gestionar nuestra propia felicidad. Gestionar nuestra propia felicidad. La nuestra. No la fórmula del vecino o la fórmula del best seller más importante. No. La nuestra. ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? Pues ¿qué voy a hacer hoy para acercarme a lo que quiero? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, me quiero, quiero editarme el atasco. Porque tardo una hora y no trabajar. Oye, pues ¿me puede acompañar alguien al trabajo? ¿Me puede acompañar alguien? Capaz que puedo evaluar de aquí a un corto plazo mudarme, más cerca de la oficina. ¿Puedo evaluarme quizás de aquí a un tiempo, cambiarme de trabajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo me comprometo conmigo mismo a hacer cosas que me hagan ser más feliz? Insisto, es muy fácil y habitualmente ocurre que la gente empieza a hacer esta actividad, se anima, empieza y es como ir al gimnasio. A los dos meses, o al mes, o a la semana, te desanimas y lo olvidas, lo dejas. Error. Es un trabajo constante. Lo dice una persona que lleva trabajando en su felicidad mucho tiempo. Ha pasado por cosas malas, malísimas. Pero es un trabajo constante. Hay que activar, activar, activar continuamente el imán, el imán de atraer felicidad y ser felices. Y rodearse de gente felices. Y cuando la vida es así, seremos un imán de la felicidad. ¿Verdad que vemos cuando estamos con gente feliz? Esta mosca nos me hace feliz, pero no pasa nada, porque es parte de la naturaleza. Estamos en un entorno precioso con este agua que me acompaña. Pues esto os quería comentar, os espero, podéis entrar a mi blog pedromador.com, podéis entrar al libro de blog que tengo gratuito, conseguirlafelicidad.com, podéis entrar a la herramienta Happiness Play, probaréis la tecnología de la felicidad, porque la tecnología os va a apoyar a ser felices. No os va a dar la felicidad, eso sería ridículo. Os va a apoyar a ser felices. ¿De acuerdo? También... Te veo, os quiero mucho. Suscríbete al canal para estar más informado. No olvides visitar pedromador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo.